Música Me he comprado con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo, el amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando, si algún día lo prometí Aquí te lo estoy guardando Música Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Música Eso es cierto chiquita Música Para que quiero riqueza Si no tengo amor sincero me conformo como estoy teniéndote a ti mi cielo Música Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Música Música En tu vida está mi vida mi amor en tu corazón Música Me veo en tus ojos Música Música Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Música Música